¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Abre! ¡Dile que pese! ¡Con presión! Este video evidencia la magnitud del incendio, el cual se produjo en horas de la mañana y se extendió hasta entrada a la tarde. ¡Vamos a caer más allá! Ya está, ya está. ¿Las casas más? Cinco, seis, seis, cinco. Cinco con la mitad, seis. Yo soy más afectada que todo, porque yo he perdido todo. No tengo ropa, mis hijos, nadie tiene nada. Todo perdido. La desesperación y la impotencia se apoderaron de los habitantes del sitio, los cuales no sabían qué hacer. Ellos mismos, con agua de una zanja cercana, intentaron sofocar las llamas, hasta que apareció el cuerpo de bomberos. Con el pasar de los minutos, el recuento de los daños. Según lo que dicen los afectados, el incendio se habría originado por un cortocircuito en una de las cinco viviendas afectadas. El hecho se suscitó en el sector de María Paidal, en Montesinaje. Aquí compró dos tanques gas y yo salí como loca pidiendo ayuda a la gente. Y ya estaba la llama bien cerrada. Elementos de la Cruz Roja llegaron al sitio, evaluaron la situación y de ahí aplicar los procedimientos respectivos. ¿Cinco casas son entonces? Sí, eso es lo que tenemos como información preliminar. Pero lo que se estila justamente en este tipo de novedades es familias acogientes, ¿no? Si no hay esta familia acogiente, el siguiente paso va a ser los albergues. ¿Cómo les está prendiendo? ¿Cómo les está prendiendo? ¿Cómo les está prendiendo? ¿Cómo les está prendiendo? Pero las cosas no terminaron ahí, pues otra de las viviendas de la zona empezó a emanar humo desde el techo. Inmediatamente los vecinos ayudaron a que las cosas no empeoren. En pantalla les mostramos los números para ayudar a las familias que resultaron afectadas en este lamentable hecho. Informó Julio César Saora.